Saluditos o distinguidos personalidades que sintonizan a Imperio Informativo. Tenemos como propuesta asumir la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas para dejar una impronta, dejar una huella dentro de esa institución en beneficio de todos los periodistas de la República Dominicana y de los periodistas dominicanos que residen en el exterior. Entonces tenemos un programa que amplía desde el aspecto, abarca desde el aspecto de formación y actualización profesional. Para ello tenemos programas de maestría, de doctorado en periodismo y de otros talleres, monografía y otros talleres en el área. Pero además también tenemos acuerdos con instituciones para que los periodistas den acceso a becas para estudios de inglés y de otros idiomas. Pero además estamos gestionando que por lo menos uno de cada, un periodista de todos los miembros del sindicato pueda tener una beca para uno de sus hijos en los colegios privados. Porque los colegios privados tienen una función social que CAI nunca cumple. Y nosotros pretendemos encauzar esa función social a favor de los periodistas dominicanos, para que haya por lo menos una beca para cada familia de periodistas. Además, pretendemos llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para la construcción de proyectos habitacionales en todas las provincias del país para los periodistas que no tienen casa. No es para regalarnos, los periodistas tendrán acceso a esa vivienda, pero con pagos cómodos, que no signifique un mayor sacrificio en su presupuesto familiar. Asimismo, pretendemos establecer programas también a través del gobierno y a través del Banco de Reserva para préstamos a periodistas. Préstamos en menor cuantía con el Banco de Reserva de 150 a 300 mil pesos y préstamos a través de una capitalización que haríamos de 30 millones de pesos a la cooperativa para que también los periodistas tengan esa facilidad y ese acceso al crédito a través de su cooperativa. Además, para hacer maestría, tenemos un acuerdo con la Universidad Internacional de la Florida para maestría online. Tenemos un acuerdo con la Agencia EFE y la Federación de Asociaciones Periodísticas de España que se va a hacer a través del IPPCC, que es un Instituto de Formación Periodística Español. Muchos de ellos vendrán algunos facilitadores a la República Dominicana y otras veces los periodistas americanos interesados viajarán a Madrid para hacer esos cursos, esos talleres de formación. Y otro, a través de la Agencia Vasca de Noticias. Es un acuerdo también que tenemos con una agencia que nosotros fuimos a Barcelona, vimos el proceso de trabajo que ellos tienen y van a establecer una maestría que nos han puesto a nuestra disposición para los compañeros. De manera que esos son algunos de los puntos fundamentales que pretendemos ejecutar en la presidencia del Colegio Dominicano de Pérez.